Como quizá algunos ya sabrán mis queridos gordos otakus, hace poco se estrenó el capítulo número 6 del manga de Boruto Tu Blue Vortex y como ya es costumbre en el canal toca hacerle su respectivo resumen como debe ser. Antes de empezar no olviden que si ustedes quieren leer el manga completo y no resumido pueden hacerlo de manera legal en Manga Plus que es la página oficial donde se sube el contenido de diferentes mangas. Ahora sí, sin más que decir papis, por favor no olviden dejar su sabrosito like, seguirme en mi canal secundario de resúmenes de animes y empecemos con el resumen del capítulo número 6 del manga de Boruto Tu Blue Vortex. ¡Al toque no más, perro! El capítulo inicia mostrándonos a los ancianos de Konoha que se preguntan por qué Boruto regresó a la aldea si él sabe que todos están yendo tras él por haber matado al Hokage, a lo que Shikamaru responde que no sabe por qué lo hizo, pero la verdad es que solo pudieron repeler a Code gracias a él. Sin embargo el anciano responde que las circunstancias son irrelevantes ya que se tienen que deshacer de Boruto a toda costa porque el honor de la aldea está en juego y a la vez como el señor feudal está iracundo no solo está en peligro el presupuesto para el próximo año sino también la supervivencia de la aldea así que al escuchar esto Shikamaru dice que lo entiende y eso es todo de lo que quería hablar. Al instante la anciana le dice a Shikamaru que espere y le aclara que ya pasaron 3 años que fue el tiempo que él propuso que pase antes de convertirse oficialmente en el octavo Hokage, ya que si no lo hace quedarán mal frente a todo el país y las demás villas pero al escuchar esto Shikamaru se queda pensativo y solo responde que los mantendrá informados y se retira. Cuando Shikamaru está en su despacho de Hokage pensando alguien toca la puerta por lo que Shikamaru le pide que pase e Ino entra comentando que trae los documentos que Shikamaru pidió a lo que Shikamaru le agradece por haber venido personalmente y Ino le pregunta a Shikamaru para qué usará los historiales de misiones antiguas a lo que Shikamaru responde que son cosas suyas y nuevamente le agradece diciéndole que ya puede retirarse y Ino sale del despacho del Hokage y al instante le aclara a Shikamaru que sabe que lo de los documentos son una excusa así que le pide que le explique qué es lo que está pasando en realidad. Shikamaru responde que no quiere que la unidad de detección se entere tampoco Eida o Kawaki o Amado así que le pide a Ino que no comparta la información que le dará con nadie aunque Ino no sabe si hacerlo porque eso iría en contra de las normas de la aldea. Pero Shikamaru comenta que la seguridad de la aldea está en juego así que reitera que Ino tiene que confiar en él por lo que Ino se queda pensativa y al final de cuentas acepta. En la casa de Eida Kawaki pregunta cómo es eso de que el 10 colas ha despertado sus egos a lo que Eida responde que no sabe cómo ha podido ocurrir pero esos seres son totalmente diferentes de lo que siempre fueron así que Kawaki pregunta si no se suponía que Kou los controlaba. A lo que Eida responde que Kou da huido pero la verdad es que él ya no puede controlar a dichos monstruos pero también le aclara a Kawaki que lo peor es que los objetivos de dichos egos no son sólo él o Boruto que son Otsuzukis. Al escuchar esto tanto Kawaki como Daemon se quedan confundidos y Eida responde que por alguna razón los egos también quieren la vida de Naruto y a la vez cuenta que también quieren la vida de Eida pero lo único que Kawaki pregunta es por qué ellos quieren ir tras el séptimo Hokage. Eida responde que eso aún no lo sabe y como Kawaki comenta que el séptimo está en sus manos da igual quiénes sean los egos porque eso no cambiará que tarde o temprano tendrá que cargárselos pero al escucharlo Eida se queda pensativa. En eso Daemon interrumpe la conversación para decirle a Kawaki que aparte de ellos tres que saben que el séptimo está vivo los otros que también lo saben son Boruto y Sasuke. Así que Daemon aclara que aunque nadie crea en las palabras de Sasuke y Boruto porque son unos criminales si los egos llegan a la aldea buscando al Hokage se descubrirá la gran mentira de Kawaki. Al escuchar esto Kawaki se queda pensativo mientras Daemon le aclara que a él no le importa lo que le pase pero Eida le pide que se calle y como Kawaki entiende un poco mejor las cosas se levanta y se retira. Eida le pregunta a dónde va a lo que Kawaki responde que si quiere saberlo puede verlo ella misma así que Kawaki sea lista y al salir se percata que alguien está afuera y este es Mitsuki. Kawaki se enoja de ver a Mitsuki pero Mitsuki comenta que su misión es vigilarlos a él y Eida y aclara que si tiene alguna queja Kawaki puede quejarse con el octavo pero como Kawaki sabe que esa no es la verdadera razón le dice a Mitsuki que es una lapa. Ahora el manga nos lleva al lugar en donde se encuentran Boruto, Sarada y Sumire que están sin decir nada porque Sarada se siente incómoda de haber abrazado de la nada a Boruto e incluso se siente avergonzada. Sarada piensa que abrazó a Boruto sin pensarlo por lo que se pregunta qué es lo que tiene que hacer ahora ya que no sabe qué decirle pese a que hay muchas cosas que quiere preguntarle. Como Sumire no es huevona y se da cuenta de la situación piensa en cómo solucionarla así que se acerca a Boruto para decirle que han pasado tres años y le aclara que se alegra de verlo a lo que Boruto responde que él también se alegra. Seguidamente Boruto le dice a Sarada que nunca pensó que ella correría a abrazarlo pero Sarada responde que estaba muy preocupada por Boruto así que Boruto les dice que realmente se alegra de ver que ambas están también. En eso Sumire pregunta si realmente Boruto debería estar en la aldea a lo que Boruto responde que está suprimiendo su chakra para que no lo detecten pero de todas maneras Kawaki lo terminará haciendo por lo que aclara que no tienen mucho tiempo. Boruto comenta que ha venido para decirle a Sarada lo que pasó con Sasuke por lo que Sarada se queda intrigada y le pregunta si le ha pasado algo a lo que Boruto responde que el 10 colas ha atrapado a Sasuke. Justo en ese momento Kawaki siente algo extraño por lo que Mitsuki lo nota raro y Kawaki comenta que Boruto está en la aldea y puede notar su presencia así que Mitsuki prepara una serpiente. Sarada le pregunta a Boruto si se refiere a que Sasuke se ha convertido en uno de esos árboles a lo que Boruto responde que sí y que prácticamente Sasuke se sacrificó para que él pudiera escapar así que al escucharlo Sarada y Sumire se quedan impactadas. Sumire cuenta que en la aldea las inmundicias también han atacado a mucha gente que se han convertido en árboles por lo que pregunta qué demonios son esas cosas porque se están comiendo a gente que no son los Suzuki. Boruto cuenta que originalmente el 10 colas era un ser cuyo objetivo era devorar el chakra sin importar de quién sea pero con el tiempo empezó a devorar los Suzuki ya que con ese chakra se convertía en el árbol divino o al menos Boruto aclara que antes era así. Sarada responde a qué se refiere y Boruto comenta que por algún motivo que desconocen esos tipos ya han empezado a evolucionar en árboles divinos. En otro lugar Mitsuki se comunica con el octavo para decirle que Boruto se encuentra en la aldea aunque Shikamaru responde que la unidad de detección aún no ha informado nada por lo que se pregunta si Boruto también puede suprimir su chakra al igual que Kawaki. Mitsuki responde que lo más probable es que Boruto esté en el sur por lo que le pide a Shikamaru que le pregunte a Eida en qué parte está exactamente pero Shikamaru pregunta qué es lo que pasó con Kawaki. Mitsuki responde que él será quien irá tras Boruto ya que comenta que Boruto también puede sentir la presencia de Kawaki por lo que no es el más indicado pero todo esto es una mentira ya que en realidad Kawaki está desmayado debido al veneno de una serpiente de Mitsuki. Por último Mitsuki le pide a Shikamaru que se apresuren ya que no quiere que Boruto se le escape así que Shikamaru se queda pensativo. Volviendo con Boruto y las chicas estas le preguntan qué significa que ya sean árboles divinos a lo que Boruto responde que no lo tiene muy claro pero es probable que el chakra de Koudo se esté influyendo a través de los arañazos ya que puede que Koudo no sea un Otsuzuki pero tiene un karma derivado de Ishiki que en sí mismo es un cúmulo de elementos que componen a un Otsuzuki por lo que no es de extrañar que eso esté teniendo un efecto sobre las inmundicias y árboles divinos. En eso alguien se comunica con Boruto para decirle que están usando la técnica del traspaso mental así que le pide a Boruto que le responda sin usar la voz e intente hacer parecer que todo está normal por lo que Boruto se da cuenta que se trata de Shikamaru. Shikamaru cuenta que su comunicación no está siendo rastreada porque están haciéndola gracias a la ayuda de Ino pero tanto Sarada como Sumire se dan cuenta que algo raro está sucediendo con Boruto. Boruto le pregunta a Shikamaru si está bien que hagan eso porque ahora es el Hokage a lo que Shikamaru responde que sólo es un puesto temporal porque no ha aceptado el cargo formalmente pero Boruto le pregunta a Shikamaru por qué debería creerle. Shikamaru responde que primero que todo Boruto tiene que alejarse del lugar porque alguien está yendo tras él y en eso una serpiente rodea a Boruto la cual está a punto de atacarlo así que Boruto lanza su espada y rápidamente utiliza el Hiraishi no Jutsu con lo que logra zafarse. Al quedarse quieto Boruto nota que Mitsuki está atrás suyo utilizando su modo sabio por lo que Boruto se sorprende de verlo y Mitsuki responde que por fin se encuentran ya que ha estado esperando mucho por este momento. Sarada trata de intervenir pero Mitsuki le pide que no se meta ya que está descontrolado y pese a que Sarada vuelve a insistir Mitsuki lanza sus serpientes para atacar a Boruto pero Boruto confiado utiliza una técnica con la que destruye todas las serpientes. Mitsuki nuevamente utiliza sus serpientes subterráneas por lo que Boruto salta y se pone a volar y al verlo Mitsuki se molesta comentando que es su maldito Otsuzuki y ya estando fuera de peligro Boruto le habla a Sarada para prometerle que salvará a Sasuke y también salvará a todas las personas que se convirtieron en árboles y comenta que después hará algo más aunque no dice exactamente qué por lo que tanto Sarada como Sumire se quedan tontas y Boruto se va volando. Mitsuki se queda parado hasta que una serpiente se comunica con él así que Mitsuki se queda pensativo y mientras Boruto vuela le dice a Shikamaru que si quería hablar con él tan solo tenía que decírselo para evitar que alguien los interrumpiera como ahora. Shikamaru comenta que todo el país está buscando eliminar a Boruto así que si las cosas fueran de forma calmada no tendría ninguna lógica que Shikamaru siendo el Hokage detenga a Mitsuki. Boruto le pregunta qué es lo que quiere en realidad a lo que Shikamaru responde que pese a todo él aún puede hacer algo para ayudar a Boruto y también aclara que quiere que Boruto les preste su fuerza. Boruto responde que no pero en eso Shikamaru le pregunta si en realidad él es Boruto Uzumaki y al escuchar esto tanto Hino como Boruto se quedan pensativos y Shikamaru cuenta que es raro pero no lo pensó hasta que escuchó la explicación de Amado. Sin embargo eso explicaría bastante bien todo lo que está pasando entre Kawaki y Boruto que intercambiaron sus posiciones y al escucharlos Ino se queda confundida mientras Shikamaru le pide a Boruto que le dé su respuesta. Boruto se detiene para comentar que está tan lejos de la aldea que ni puede sentir la presencia de Kawaki así que le pregunta a Shikamaru hasta dónde aguantará la técnica de Ino a lo que Shikamaru responde que 100 kilómetros a la redonda y le pregunta qué pasa. Boruto comenta que le ha surgido un asunto y en eso una serpiente aparece en su ropa y al voltear la mirada Boruto se da cuenta que Mitsuki está acercándose a toda prisa hacia él. Por último Boruto le dice a Mitsuki que harán las cosas como él quiera por lo que aclara que la situación se pondrá un poco violenta mientras Mitsuki sólo lo observa seriamente y es así que el capítulo número 6 de Boruto 2 Blue Vortex finaliza. Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus qué les pareció el capítulo número 6 de Boruto 2 Blue Vortex pues déjenme saberlo en la caja de comentarios. Un saludo para Lufria, Jorge y Jepko, muchas gracias por ver mi contenido hermanos, un besito eres siempre sucio y nos vemos en el próximo vídeo perros. ¡Suscríbete al canal! Gracias.